3, 2, 1, va Que vos estás orientado por más que te desorientado manejo los sentidos No, no, no estás orientado con el roguero Insafado, canapé, que le meto el cabacho Se queda callado cada vez que vengo no pide y la traigo Vos no sos un caballo, vos sos una yegua No soy una yegua, te demuestro con mi prosa Vengo con la rima que hasta suena muy hermosa Vos no te presentaste en la primera Estas en tu persona odisa para entregarnos en la rima o poca cosa En la rima, poca cosa, yo no me presenté Te quise dar una oportunidad pero ya llegué Y es más, entonces que te esperas Vos no sos pura sangre, no servís pa' la carrera ¡Tiempo! ¡Fuerte el aplauso!